Buenas noches, soy Ana María Lomelí. Hoy al filo, Gustavo Medina Tanco, investigador de la UNAM. Misión Colmena, colocar nueve robots en la luna. Bienvenido, gracias. Le damos la bienvenida al doctor Gustavo Medina Tanco, investigador de la UNAM. Para hablar de la misión Colmena. Gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué es esta misión Colmena? Mira, es parte de los esfuerzos que venimos desarrollando en el Laboratorio de Instrumentación Espacial de Ciencias Nucleares en la UNAM para tratar de posicionar a México en el sector espacial. En un momento muy especial, el mundo está pasando por una revolución en el sector espacial. Se está abriendo realmente a actores que no eran los usuales, agencias espaciales más chicas, academia, pequeñas empresas. Y dentro de eso, nosotros venimos desarrollando varias cosas. Por ejemplo, hemos puesto también una cámara ultravioleta en la Estación Espacial Internacional en octubre, junto con otros países. Y ahora, esta misión lo que hace es mirar hacia el futuro. Es decir, si nos ponemos a pensar de aquí a 10, 20 años, y me dirás, ¿por qué ponerse a pensar de aquí a 10, 20 años? Digo, porque no solo hay que pensar en el presente, sino también hay que construir el futuro para no vivir siempre dentro de los mismos problemas. Lo que tratamos de hacer es buscar un nicho en tecnología espacial donde México pueda ser un referente. Eso, en principio, es tremendamente difícil, porque obviamente llevamos un atraso grande, 40, 50 años de desarrollo de tecnología espacial. Pero aún así hemos conseguido identificar un sector, que es el de microrobótica, donde realmente nadie ha hecho desarrollos para aplicaciones en superficies de lunas o de asteroides que están expuestas. Cuando hablamos de misión, Colmena, pensamos en la NASA y en la Luna. ¿Esto es así o si no es así, cómo es? Esto es pura y exclusivamente mexicano. Es un desarrollo en el cual no hay nada, nada que no se haya hecho aquí, que no se haya hecho por alumnos nuestros, de ingeniería, de abogacía, de diseño. Todos son alumnos mexicanos. Todo esto es tecnología mexicana. ¿Qué se ha diseñado? Pues se ha diseñado unos robots muy originales, muy chiquititos, que tienen 8 centímetros de diámetro y 2 centímetros de altura, que van a navegar por la superficie de la Luna y se van a autoorganizar. Tienen que trabajar en conjunto, de ahí el nombre de Colmena. La idea de esto es que esta primera misión, y ojo que te digo primera misión porque pensamos seguir haciéndolas para desarrollar ese nicho de tecnología, apunta, por ejemplo, a exploraciones de planetas, pero también a lo que sería, por ejemplo, minería espacial, minería de asteroides, que es algo que probablemente en 20 o 30 años va a ser un negocio sumamente rentable y en el cual, para poder participar, o vas a tener que tener como país muchísimo dinero, que probablemente no es nuestro caso, o una tecnología sumamente importante que te sirva como moneda de cambio. Es esa tecnología que estamos tratando de desarrollar. Oye, doctor, por ejemplo, cuando uno piensa en la Luna, pues es como si tuviéramos que pedirle permiso a la NASA, pero ya no es así. Ahora, ¿cómo se manejan estos terrenos o estos negocios? O sea, porque no es como que aquí, bueno, pues ahí en Iztapalapa hay un terrenito que está... ¿Cómo es en cuestión del espacial? Pues es una hermosa pregunta. La Luna no es de nadie, en principio. La Luna es como si vos me dijeras la Antártida. Es de todo el mundo, en principio. Lo único que tenés que hacer, o sea, no le tenés que pedir permiso a nadie. Lo que sí tenés que hacer es observar ciertas normas internacionales para protegerla como ambiente. Lo mismo que si vas a la Antártida, tenés que respetar una serie de normas para no perjudicar ese medio ambiente. Entonces nosotros no podemos llevar elementos contaminantes, productos químicos que puedan dañar ese medio o perturbarlo para ciencia o tecnología posterior. Pero en principio la Luna es de todo el mundo. Y es por eso que es tan importante ir ahí, para que también sea nuestra. Claro, entonces esos robots en principio van a viajar a la Luna. ¿Y cómo van a viajar? Bueno, esa parte no la hacemos nosotros. Nosotros hacemos los robots y toda la tecnología de comunicaciones y todas necesarias para operarlo. Pero para llevarlo hasta ahí, lo que usamos es una nave que está siendo desarrollada por una empresa privada americana. Que se llama Astrobotic. Y nosotros esencialmente le compramos el transporte. Imagínate un Uber que va a la Luna. Oye, eso está genial. Es parte de esa revolución que te decía. De nuevas empresas y nuevas cosas que te van abriendo todo ese mercado. Y que hace que nosotros como universidad o como país podamos participar en un nivel que hace 10 años jamás hubiésemos podido soñar. Hace un momentito comentaste algo que me llamó la atención. Que hay abogados, por supuesto ingenieros, me imagino que expertos en nuevas tecnologías. Es un equipo importante, sobre todo de profesionistas de distintas áreas. Mira, tenemos 50 personas trabajando en el proyecto y son efectivamente de todas las áreas. Todas las áreas de la ingeniería, matemática, física, astronomía, como te decía, abogacía, arte, psicología. Por un lado el espacio es sumamente multidisciplinar. Es algo tan complejo que realmente cada persona de acuerdo a su idiosincrasia tiene una perspectiva de la cual te puede apoyar para generar una idea innovadora. Y eso es lo que tratamos de buscar. Y por el otro lado también queremos que la gente se integre a nivel humano. Bueno, no podés tener creatividad si no estás también apoyando a que la gente se sienta bien consigo mismo como persona. Y eso es muy especial hoy en día en los jóvenes. Es por eso también que nos interesa tener psicólogos ahí adentro para apoyarlos, para integrarlos como equipo. Para hacer que todas esas presiones por las que van pasando los jóvenes hoy en día, y no sé si tienes hijos, lo sabrás, yo lo tengo, con redes sociales, etcétera, hay muchas presiones, pues necesitan apoyo. Y tratamos de dárselo también, tratamos de que eso sea un medio integral. Es importante que se concentren en lo que están haciendo porque de repente, y a uno le pasa, es tanto el bombardeo de información que acaba uno desinformado y no haciendo lo que le toca a uno hacer, ¿no? Y que se concentren, por supuesto, que eso es un problema, focalizar la atención hoy en día, pero también que se realicen como personas. Que sepan encontrar felicidad en lo que están haciendo, seguridad, desarrollo y formación integral como seres humanos. Oye, doctor, bueno, pues tú, investigador de un centro como este en la UNAM, de repente los hijos nos dicen, no mamá, es que yo quiero porque la luna y el espacio, y uno dice, te vas a morir de hambre. Pero eso ya es un mito, ¿verdad, doctor? Mira, yo creo que lo importante es que los jóvenes hagan lo que quieran hacer. O sea, ninguno de mis dos hijos, por ejemplo, escogió física o astrofísica como yo. Uno quiere hacer dirección de cine, ¿no? Allí está en la prepa y, bueno, sí, me da miedo, pero seguro que si le gusta lo va a hacer bien. Otro hace biología. Y yo digo, poco importa lo que hagas en la vida. Lo que importa es que los jóvenes hagan lo que realmente les gusta y les hace bien. Si es lo que les gusta lo van a hacer bien, van a ser reconocidos en la sociedad, pues van a ser felices. Y eso es lo que tenemos que hacer. A lo que me refiero es que también el universo, no el espacio, pues es un campo fértil para trabajar. Porque todavía hay demasiado desconocido en este tema. Pero, y no solo eso. O sea, mucho... Por un lado está la satisfacción, si quieres, del conocimiento en sí. Y como bien dices, pues el universo es inmenso y está lleno de conocimiento a ser descubierto. Pero, por otro lado, también está lleno de oportunidades. Y oportunidades de tecnología, oportunidades de negocios. Porque realmente se está integrando a toda la sociedad. Vivimos en una época sumamente especial, donde todos podemos tener acceso a la tecnología y todos podemos ser productores de tecnología en una medida u otra. Eso implica en desarrollos exponenciales dentro de la sociedad, en participación masiva de la gente dentro de ese proceso integrado. Y lo que tenemos que lograr es que nuestros jóvenes lo hagan. En los otros países lo están haciendo, y fuertemente. Pues nosotros tenemos que lograrlo ahora también, porque si no vamos a perder una oportunidad que va a tener un impacto fundamental en nuestro futuro como país. Claro. Oye, y estos robots de la misión Colmena, ¿nos dijiste que son ocho? Son nueve. Son nueve robots. Nueve robots, chiquitos. ¿Y qué van a hacer en equipo? Bueno, cada uno pesa 40 gramos, para que te des una idea. Acá, allá pesará 6 gramos y poco. Lo que van a hacer es, primero, navegar. Es decir, tienen que poder moverse dentro, sobre la superficie de la Luna. Eso es muy complicado y la gente no lo percibe mucho. Pero la Luna está cubierta de un polvo muy finito. Es un polvo muy diferente a cualquier otro polvo que ya hayas visto. Sumamente agresivo y abrasivo. Que un robot grande o un rover grande, digamos que lo sienten los zapatos. Pero estos bichitos chiquititos tienen que vivir en medio de eso. Y ese polvo levita, ¿sí? Sobre la superficie de la Luna. Es como si fuera una pequeña atmósfera a unos 20 centímetros del suelo. Nadie demostró que se pueda navegar ahí. Ellos lo van a hacer. Si consiguen navegar, van a tener que juntarse. Uno los va a expulsar. De hecho, con una catapulta van a caer aleatoriamente, todos separados. Se tienen que poder juntar solos. Nadie les da órdenes. Se van a encontrar allá. Se tienen que encontrar solitos. Y en la Luna no hay GPS, no hay nada. No hay Waze. No hay Waze. El Uber ya los dejó. Ahora tienen que navegar y juntarse. Entonces, si se juntan, ese ya es un gran éxito tecnológico. Y si aparte consiguen juntarse, van a tratar de conectarse eléctricamente. Y como cada uno tiene un panelito solar, lo que van a tratar de hacer es formar, construir un panel solar más grande. ¿Con qué objeto? De demostrar que se puede hacer efectivamente. Eso tecnológicamente es muy difícil. Ahí habrías demostrado que pueden realizar tareas en conjunto y que pueden realizar tareas que tienen un objetivo intrínsecamente importante. O sea, vos los podrías mandar, por ejemplo, y hacer que construyan un panel solar. Para el día de mañana lo que queremos son misiones hasta mucho más prácticas, en el sentido, por ejemplo, de lanzarlos en un asteroide. Y que ellos, chiquititos, viajen por el asteroide. Ya no serán autitos como estos con ruedas, serán tipo lombrices o estrellas de mar. Que viajen por un asteroide y puedan comer, si quieren, minerales, procesarlos, beneficiarlos y prepararlos para ser explotados. Ese es el tipo de tareas que uno ve que pueden llegar a ser en común. Por supuesto que también puedan ser ciencia y medir. De hecho, una vez que hayan terminado de hacer lo que tienen que hacer de juntarse, se van a quedar durante el resto de ese primer día lunar, que son varios días terrestres, midiendo parámetros que nunca se han medido en la superficie de la luna. Por lo tanto, también van a producir un resultado científico de frontera. Suena, la verdad, muy emocionante. ¿Para qué? ¿Para cuándo esto? 2021. Segundo semestre de 2021. Bueno, y roguemos que este problema del COVID-19 no nos atrase. Pero digamos en principio eso. Por lo menos a los robos no les va a dar. Ya depende de las personas, pero ya están todos guardados. Y me imagino que están pudiendo hacer home office. Tratamos de hacer, por supuesto, todo de casa. Como sabes, la UNAM ya está en receso. Pero lo mismo, seguimos trabajando a distancia en todo lo que se puede trabajar. Obviamente no se puede trabajar al mismo ritmo que si estás directamente en los laboratorios. Claro, pero sí, yo creo que debemos tener voluntad para que, pues en la medida que se puedan, las cosas que se puedan, vayan saliendo y se vayan resolviendo. ¿Te parece, doctor, si para despedirnos jugamos al filo, asociación de ideas? Lo primero que se te venga a la mente. Uy. No te preocupes. Siempre se me queda miedo como diciendo, ¿y ahora qué? No te preocupes. Todo está muy... Entonces no te digo ni ahora qué. No, 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 nada. Va a ver, luna. Desafío. Espacio. Pasión. Universo. Misterio. Tecnología. Oportunidades. NASA. Objetivos. Asteróides. Vida. Estrella. Energía. Sol. Vida. Años luz. Deseos. Cielo. Azul. México. Futuro. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor Gustavo Medina Tanco por habernos acompañado. Gracias a ti. Y gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches. Debemos a ver. Debería. No. No. No.